Saludos gente, otro mapita más de Doom 2 con el mapa 13, ya, más o menos, bueno, un mapa con un par de truquitos, más o menos por ahí, y sencillo, más o menos, Limpiamos, y bueno, a ver, que no, nos quieren unitar, limpiamos por este lado, por este, le damos al de la metalleta, mientras podamos, y limpiamos todo, Venga, vale, te pones al sitio, venga, ahora, que te mueras, coño, como veis una armadura, bonita, espectacular, Eh, primer truco, aquí, nada más comenzar en el principio, esta pared, ¿vale? Así ya os la quitáis, y no vais a ser que se me olvide luego, La armadura, no sé si cogerla, o aguantar hasta el final, vamos a aguantar, o tenemos que volver varias veces, ¿vale? A ver, a ver, pues, vamos limpiando, al bailarín de la metralleta, toma, por tonto, y por ponerte en medio, casi abajo, Venga, ahí, estamos, eh, 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 ala, 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 joder, la gente, que flipados, Vamos a ir, y bueno, ya podemos ir por la primera puerta, que hemos visto, En este mapa hay que revisar bien, más que nada, en las zonas de agua, es donde más me he tenido que pasear Tranquilos, Deches, Que poca paciencia, Matamos esos, Para que no nos compliquen luego las cosas, Y vamos snipeando, Venga, te abres, gracias, Venga, Ahí, snipeando, Como nos han enseñado bien aquí, Y ya podemos ir, yo creo, ¿no? No va a pasar nada, ¿no? Más o menos, Vamos dándole, Con la limpieza, Uy, Un cerviz, Bueno, no, A discreción, Listo, que es un listo, Venga, aparece, Uy, que cabrones. Alá. Jodín. Que pesados. Los colegues. Este cabrón tan lindo, eh. Euterti, ¿dónde estás? Eh. Bueno. Ah, nos podemos tirar ahí, vale. Vale. Bueno, hacia el diablo le queda un tiro. O dos. Bueno. Venga. Eh, nos ha dolido ahí. ¡Os ha dolido! Cogemos todo. Que para algo... Hemos gastado. Eh, tranquilo, eh. Sin emocionarte. Bueno. Necesitamos llave roja, como veis. Aquí, ¿qué pasa? Esperad que reviso la chuleta. Nada. Solo el primer truco, así. Revisar bien el agua. Me he puesto, ¿vale? Ah, cagado. No. Joder. Vamos por el otro lado. Güey. Amigo. Estabas aburrido, ¿no? Este floripo ahí. Llave roja. Vale. Así ya podemos... Empezar a limpiar por el agua. Por las puertas rojas. A ver, estamos en el principio. Muy bien. Pues eso. Estamos en el principio. Y aquí hemos activado todos los troquitos. Shoot. No me jodas que me he dejado algo, tío. Madre mía. Manku. A ver. Puerta. Roja. Jolín. Pum. Pum. A discreción. Vale. Me disparan desde ahí. Vale. Me damos la primera bailarina. A la segunda. Antes de que nos empiecen a snipear por todos lados. Seguimos limpiando. Cogemos todo. Vale. Todas las municiones. Venga. Hostia. Como veis, bueno, el mapa... Simple. Vais, hacéis todo. Y luego reviséis bien el agua, eh. Eso sí. Mmm. Que cochinas. Uff. Pues eso. Vamos a gastar un poco de esta munición porque estoy jodido de la otra. Mi querida escopeta. Bueno. Ya ve azul. Ok. ¿Dónde iba eso? Más despistado y todo. A ver. Este era el que me atacaba. El cochinote. Uy. Bueno. Como veis. Ya solo nos queda ir revisando el agua. Vale. Como las municiones. Como las municiones. Vale. Y bueno. Este lado ya está. A ver. Me gustaría saber dónde... Bueno. Mucha agua por revisar. Vamos hasta el principio. Bueno. Vale. Vamos a ver. Amigos. Qué nos falta. este lo he hecho este es el principio muy bien y y que tal si nos salimos afuera voy a ver porque hay truco es que recuerdo algo pues nada gente seguimos hacia delante vale por aquí nada este mapa es lo único que hay que hacer es revisarlo bien bien revisadito a ver vamos para este lado oigo bichos lo oigo ahí y lo veo muy bien vamos para este lado que no hemos entrado en el final joder desgracia no tan lógicamente porque no hay forma ¿dónde está la puerta azul? que hay que seguir esto he ido por ese lado lo he hecho todo vale vale por aquí esa memoria mía como siempre fallando listo listo ya sabía que me llevais a disparar cabroncetes como si no has conocido vale por aquí hay otro tubito esta pared esta pared tantosa me queda algo en el agua no me he puesto bien revisar el agua que me falta va a comprobar de nuevo el agua a ver por el otro lado va a subir ahí voy a pasar aquí a ver a ver a ver la chuva aquí a ningún lado vale a ver Así que aquí no está ahora, ¿no? Vamos a ver. Vale, así que he ido por aquí, bla bla bla... Bueno, pues aquí está todo... Ahí, joder... Me dejaba eso... Este pasillito... Vale, entramos aquí y chafaba... Lo que antes era esto todavía, pero bueno. Vale. Ahora sí que deberían estar todos los trucos activados, ¿eh? Por lo menos activados. Bajamos la armadura... Y nos podemos ir a la mierda... Mayormente por la puerta esta... No. No. Me digas que me he ocupado. Bien. Es guay. Vamos por aquí. Sí. Coño. Buscamos la entrada... A esto... Nos tiramos... ¡Uy-ah! Vamos por aquí, hacia la puerta... Eh... Lo que sería el azul, creo... Antes. Si no me falla nada más bien. No, no me falla. Raro. Bien. Eh... Pero bueno... Eh... A ver... No me he dejado nada... Nada por aquí... Nada por allá... Nos podemos tirar... Eh... Es it... Guardamos... Como siempre... Por sí, por sí, por sí... Que bueno... Me ha dejado algo... Bueno... ¡Buah! ¡Buah! ¡Uy-ah! Pues nada, gente... Cien por cien... Mapita... Por ahí por ahí... Está decente... Mucho pasión... Así que nos vemos en el siguiente... Y espero os haya servido de algo... Y os haya gustado... Hasta el siguiente...